Buenos días, buenas semillas de todo el mundo, que el Señor los regue con su palabra para que den un fruto, un fruto que perdure. Hoy les voy a dejar este, el libro de Job, la respuesta de Job 42, para que la lean. No voy a moverme de ahí para que puedan leerlo tranquilamente y sosegadamente. Muchos de ustedes están pasando por situaciones difíciles, complicadas, que dicen, no tengo respuesta, no tengo solución, ¿qué he de hacer? Aquí el Señor les deja y me deja, esta mañana, este texto del capítulo 42 de la vida de Job. Job había perdido todo y Job levanta sus ojos y reconoce, reconoce del Señor, reconoce su grandeza, su poder, su amor. Reconoce Job y da respuesta y le dice al Señor, Señor mío, aquí estoy, aquí, tú me dices ahora que vas a hablar. Cuando quieras leer todo el libro de Job, encontrarás todo lo que él pasó, pero hoy el Señor quiere alentarte. Así que si tienes una situación difícil, mira lo que Job le dice, Señor, perdóname, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Le pide perdón al Señor y le da una tarea. Ahora intercede por aquellos amigos tuyos que han hablado mal de Dios, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Así que buenas semillas. Miren el final de Job. Fue restituido en todo. Sus hijas fueron las más hermosas después de las que había tenido. Sus riquezas se duplicaron. Vivió largos años y vivió y murió en completa y plena salud en la vejez. Así que buenas semillas, no hay nada en la vida que no ocurra sin la voluntad de Dios. Confiemos en él como Job. Confiemos en él porque él tiene cuidado de nosotros. Buenas semillas de todo el mundo, gracias por sus oraciones. Gracias porque se han vivido días bellos y hay testimonios para contar. Los iremos contando poco a poco en nuestro largo caminar. Que pasen feliz día, buenas semillas. Recuerden que todos los días oramos por cada uno de ustedes. Quisiera citarlos a todos como lo hice en épocas pasadas. Tatiana, Tina, Jairo, Rubén, Miguel, Carlos, Willy, Juanito, Alexandra, Liliana, Germán, Marta. Todo el grupo de buenas semillas, Juan Carlos, Mercedes, Carlos, Lina, Ligia, Mauricio, Alberto. Todos los buenas semillas. Todos los días cuando pongo mis rodillas delante de los pies del Señor, oro por cada uno de ustedes. Amparo, Lamona, Rubén, todas sus familias. Eso es lo que el Señor me ha mandado. Así que buenas semillas, vamos bien. Hemos tomado posesión de la tierra que fluye leche y miel. Se ha cumplido la promesa que el Señor me dio hace siete años cuando comenzamos. Todos estos audios, todas estas grabaciones. Alba, Dalmica, Arigladis, todos ustedes. Así que vamos bien. Veremos cosas grandes, maravillosas y poderosas. Veremos tiempos de restitución. Así que buenas semillas de todo el mundo. Recuerden, el Señor los ama y nosotros también. Que pasen feliz día.